La prueba que se realiza, la PCR que llamamos, es una prueba que se realiza en muestras faringias o nasales y en el que se detecta el RNA del virus, la presencia del virus en aquel momento en vías nasales o faringias. Mientras que el test rápido puede detectar antígeno, puede detectar anticuerpo. Son distintas estas dos pruebas. La prueba que detecta antígeno puede detectar en el momento, sería más relacionada o más similar a la del PCR, mientras que la de anticuerpo detecta los anticuerpos que genera la infección. O sea, el virus provoca una respuesta inmunitaria que se traduce en anticuerpos y por tanto es lo que detectaría este test rápido, el test de anticuerpos. El test de anticuerpos no es útil para hacer diagnóstico precoz de la enfermedad porque los anticuerpos tardan unos días en aparecer. Entonces, el resultado es útil Biomother. Entonces, el sistema financiero es fundamental para que لنfacta el virus eva que exista la correspondencia a su vez. Quising que el virus se unto un micro garfo que no son autor.